hola mis consentidas como están sean ustedes bienvenidas a un nuevo vídeo desde nuestro canal en el día de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje que está aquí que es realizado con esta hermosísima paleta de urban decay la naked hit es la primera vez que lo utilizo esta paleta se me fue regalada por mi esposo el día de mi cumpleaños si no has visto este vídeo haul por aquí te estaré dejando el link a este vídeo y pero hoy la utilicé por primera vez no voy a hacer reseña de ella porque hay muchas reseñas esta paleta ya tiene un buen tiempo un tiempito ya en el mercado pero me encantó mucho la paleta porque grita otoño por todas partes y el concepto pues es el fuego y pues hoy les voy a hacer el vídeo tutorial pues a este maquillaje ya dividen que que ya tengo el dúb de esta paleta que tiene un nombre muy particular y se llama y bueno si ustedes quieren ver qué tanto se asemejan déjenmelo saber en los comentarios pero antes de continuar con el tutorial te invito que si eres nueva por aquí pasaste de casualidad dale clic al botón rojo de suscribirte para que te unas a la comunidad de mis consentidas no te olvides y este punto es muy importante es darle clic a esa campanita para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y pues sin más conversación vamos a empezar con este tutorial empezamos preparando nuestro rostro con un primer y en esta ocasión estoy utilizando este de la marca el que es mi favorito es el por el es que no tan solamente difumina los poros sino que también rellena las líneas de expresión luego de éste voy a tomar té para poner en la esquina exterior de mi ojo porque quiero hacer un maquillaje un tanto alargadito después de esto y para empezar el maquillaje me voy por la sombra que hay en que esta va a ser mi sombra de transición y lo aplicó sin tenerle miedo a estar encima de la del té eso no importa porque después te se retira y difuminamos izquierda derecha izquierda derecha para luego tomar la sombra chaser y esa la vamos a llevar en el hueso de nuestra ceja ahora vamos después de esto tomar la sombra en fuego y a ponerla solamente en la parte en la esquina exterior de nuestra mirada haciendo una uve y a la vez pues vamos difuminando la en círculo para que se vaya pues entre mezclando con la sombra que habíamos aplicado anteriormente luego de esto voy a tomar la sombra y es y esa la voy a llevar también como esto es como simplemente para agregar profundidad a la mirada y lo llevo hasta cerca del lagrimal como después voy a usar una sombra satinada voy a marcar lo que es la mitad de mi párpado móvil con un corrector después de esto voy a tomar la sombra scourge esta la voy a poner encima de donde aplique lo que es el corrector pero dejando la línea de en medio blanco porque encima de esta voy a poner este hermoso color fuego en ver aplicar el tono en ver vamos a difuminar entre sí y llevándola hasta hacia afuerita y hasta hacia adentro para que vaya dando ese efecto de grade como ustedes ven que lo estoy haciendo después de eso me voy por mi delineador favorito que es el curvature de maybelline y siguiendo pues la línea de el tej hago mi delineado luego de esto pues en chino mis pestañas y aplico máscara que estoy utilizando la bobby brown para luego de esto aplicar mis pestañas favoritas que son de laris beauty en el modelo lustre una vez ya he hecho esta parte de mis ojos voy a preparar mi rostro y voy a utilizar pues este combo duo de la marca wedding wild el foro focus tanto la base como el corrector y pues lo aplico y lo difuminó con mi método favorito mis consentidas que ustedes saben que es la esponjita voy a aplicar polvo traslúcido que voy a utilizar este de air spoon debajo de bueno para sellar por decir así lo que es el corrector y lo voy a dejar así en modo baking porque después voy a trabajar mis pestañas inferiores después de esto pues también voy a aplicar este lápiz en el tono cobre lasting drama ahora voy a tomar la sombra age y pongo en la parte de mis pestañas inferiores difuminando luego de esto pues retiro mi polvito solamente faltan pequeños detalles como agregar a máscara en las pestañas inferiores me voy por mi bronceador favorito que es el ojula de beneficio lo aplicó tanto en mis mejillas en la papada con una brosa brocha perdón más pequeña le vamos a dar definición tanto a nuestra nariz y debajo de nuestro labio inferior tomo este rubor de la marca tu fe y viene algo que vendría a ser como la difícil decisión es que iluminador utilizar y tomé esta paleta de la marca color pot y esa lo voy a utilizar como iluminador en esas partes que ya sabemos a iluminar y también vamos a tomar un iluminador de esta paleta para llevarlo en el animal y nuestro hueso de la ceja y el final de nuestro maquillaje es ese labial metálico de la marca color pot en el tono fibra con esto aquí está mi look terminado me suelto cabello y empiezo a presumirlo y así quedó este maquillaje con estos hermosísimos colores de esta bella paleta de urban decay naked y pues ese fue el tutorial a este maquillaje con la paleta naked hit de urban decay espero que les haya gustado mis consentidas en lo personal no soy de las que usa tape para hacer mi maquillaje por hoy quise probar algo diferente para hacerles un tutorial pues diferente a ustedes y espero pues que pues les haya gustado no te olvides de darme like y compartir este vídeo en tus redes sociales favoritas para que la familia de mis consentidas siga creciendo y pues yo me despido deseándoles todo pero todo pero todo lo mejor del mundo y conmigo hasta la próxima un beso bien grande bye mis consentidas